Es muy importante el flamenco en esta tierra de Levante, como sabéis, y no podíamos esta mañana sin estar muy orgullosos en este ayuntamiento de presentar ya el tercer ciclo de flamenco Cartagena-Jonda, que organiza la Peña Flamenca de Cartagena Antonio Piñana. Ya sabéis que desde el año 90 Cartagena ha ido cambiando en su imagen y modelo productivo y ahora se nos muestra, como decimos siempre, con un patrimonio histórico que tiene un gran valor. Y no podemos olvidar la importancia también de nuestro folclore, la importancia de nuestras tradiciones y de nuestras raíces. Y ahí es donde tenemos esa tradición del flamenco, de nuestro Levante y Minero, que no solo de nuestra sierra minera, no solo de la parte de la Unión, sino que también tiene un gran arraigo en Cartagena y además tenemos grandes profesionales del flamenco que son cartageneros y a los que tenemos que tener muy en cuenta. Y este Gobierno, desde luego, que ya desde que ha empezado, estamos reuniéndonos con diferentes asociaciones que llevan el tema del flamenco y queremos poner en valor a esos grandes profesionales que tenemos en Cartagena del flamenco. Estimamos por ello también que, según el éxito de la convocatoria de estas actividades que organiza la Peña Flamenca de Antonio Piñana, con una afición tan clara que tiene en Cartagena y además que ya se ha institucionalizado con la colaboración de la Universidad, el Conservatorio y algunas academias privadas también, pues creemos que ha llegado el momento que se ofrezca desde nuestro ayuntamiento también y que se apoye esta importancia y llegar a conseguir que el flamenco en Cartagena sea un patrimonio que, como sabéis, lo es, pero que además sea un patrimonio cultural, musical muy importante en nuestra ciudad. Presentamos hoy el tercer ciclo de recitales Cartagena-Jonda, que esperamos que anime a todos los ciudadanos de Cartagena a asistir. El contenido es tan variado en cante, guitarra y baile, que no hay que ser entendido, basta un poco de sensibilidad, que esta ciudad tiene bastante curiosidad para disfrutar de las actuaciones que vamos a ofrecer. Estos ciclos no solo pretenden el puro disfrute del arte flamenco, que es lo principal, sino que tienen también una clara vocación didáctica, la intención de que todos los aficionados y todas las personas que se acerquen, además de ver y escuchar, vayan conociendo otros muchos aspectos interesantes que van desde la formación de los cantes hasta las distintas formas de expresión que encontramos actualmente. Ahora voy a pasar al contenido de nuestra programación. El ciclo que comienza el próximo 26 de septiembre en el restaurante Merenostrum va dedicado a Sevilla. Y se dedica a Sevilla porque, intentando dotar de un sentido, de un hilo conductor a cada programación, así como el pasado ciclo fue dedicado a Córdoba por la ortodoxia que representa y porque su concurso nacional de arte flamenco es un referente indiscutible, pues esta vez hemos elegido Sevilla como representante de la variedad, de las fusiones y de las nuevas propuestas. La Sevilla festera, que suele presentar la Bienal. Pero, sin olvidar que Sevilla es también cuna de los cantes raíz. Por eso vamos a tener ocasión de escuchar tanto los cantes añejos y puros de Triana y Sevilla como los que se forjaron en la campiña sevillana, en pueblos como Utrera, Lebrija, Morón, Alcalá. Se forjaron dentro de unas cuantas familias que las han sabido transmitir hasta hoy. ...de este ciclo, que como sabéis comienza ahora en septiembre, el día 26, tenemos el primer recital de cante. Nosotros programamos una actividad todos los meses, mínimo, hasta llegar a mayo del año siguiente. Estas actividades compaginan recitales de cante y baile y otras actividades que tienen que ver, tienen un carácter más didáctico y pues hay una proyección de una película con su coloquio, hay una conferencia y una mesa redonda. Yo destacaría que vamos intercalando y vamos ilustrando también la importancia del flamenco en Cartagena con este tipo de actividades que tienen que ver con los viajes, con los intercambios con otras peñas flamencas, con las mesas redondas y con las posiciones y en este caso con la conferencia dedicada a Antonio El Rampa. Hablando del Festival Canales Molinete, que se celebró la primera vez el año pasado, perdón, dentro de este año, pero del curso pasado. El Festival Canales Molinete es un festival al aire libre gratuito para todos los cartageneros en que la peña Antonio Peñana en su ciclo Cartagena-Honda se proyecta sobre Cartagena para expansión en un máximo número de público posible. Este festival se vio llamar Canales Molinete, pues eran los dos puntos, digamos, donde se inicia a principios del siglo XX el flamenco en Cartagena. Canales, donde estaba la taberna del Rojo del Alparguetero, y el Molinete, donde estaban los cafés cantantes. El festival fue un gran éxito, superó todas nuestras expectativas, hubo cante, hubo baile, se hizo hincapié en los cantes de la tierra, de Cartagena, y se pudo celebrar gracias a que los artistas locales tuvieron una actuación gratuita o casi gratuita, a que hubo patrocinadores de la industria y de los medios a los que es muy de agradecer su colaboración.